Esta es la edición vigésimo segunda que se hace, tengo la suerte de haber participado de todas. Hasta hace cinco años atrás era medio complicado porque no colaboraba, veníamos acá al Robin y estábamos medio descabezados. Y desde hace unos años empezamos a tener colaboración con la gente del Robin. Inicialmente el primer contacto fue un socio del club, Alejandro Mazzoni, que ahora está trabajando en el club. Y acá en Comodoro siempre nos prestan sus servicios, nos prestan sus alojamientos, toda la institución para que hagamos noche, el primer día de la travesía. ¿Y quiénes participan? Participan, es muy heterogéneo el grupo, es de los 13 años a los 62 años, varones y mujeres. Hay gente que la repitió varias veces, es decir, es como un gusto muy especial tiene esta travesía porque el que la hace una vez siempre quiere repetir. Es una cosa muy muy linda, aquel que la hace siempre la disfruta. ¿Qué es lo que caracteriza, Carlos, a las embarcaciones, a los botes que participan de esta travesía? Bueno, este tipo de botes son botes que tienen varios años, son botes muy seguros, que se pueden trasladar perfectamente por el río que nosotros tenemos. Y para los que hacen este tipo de travesía es un placer realmente remar en este tipo de embarcaciones. Bien, ¿y dura cuánto tiempo esta travesía? Aproximadamente alrededor de cinco días entre todo el preparativo. Te quería decir también que para el Paraná Robin Club es un placer recibir a la gente este un año más, porque aparte de que ellos vienen con gente, socios del club se suman a la travesía. Gracias.